En el tango, veas festival y mundial también podés vivir experiencias de otra época. La sección Rescate Histórico busca recuperar el sonido y la esencia de los grandes de la historia del tango. En realidad este nuevo Cuarteto Colangelo es un desafío. A mí me fue muy bien con el Cuarteto Colangelo. Yo había empezado con Troilo y al año, a los dos años de haber empezado con Troilo, que empecé en el 68, me hacen una propuesta para grabar con conjunto propio. Pero dije, no el pianista de Troilo, queremos saber qué puede hacer Colangelo. A mí me agarró un poco desprevenido. Me acuerdo que le pedí a cada amigo que me diera un arreglo y que me diera una partitura. Así fue que Julián Plaza me dio Trasnoche, Taranta me dio De Bajo Fondo, Montes me dio Actual, Barconi me dio Recuerdo de Bohemia y yo hice un par de temas míos y un montón de cosas. Y así salimos con el primer Cuarteto, que fue un éxito total. El Cuarteto tuvo dos variantes, hubo cosas que se hicieron con guitarra durante un tiempo y después al final, los últimos dos, se mezcló, se misturó mitad con guitarra, mitad con cello. Y acá lo vamos a hacer con Horacito Romo, un bandoneón de jerarquía, con Daniel Falasca, un contrabajo único, y con Ariel Rosonielo, que es un gran cellista. Yo creo que este es un género que no solamente no va a morir, sino que va a tener siempre esa explosión que tiene que tener. Y esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque primero te volvés a encontrar con tus amigos de hace mucho tiempo que no te ve. No es tan periódico el encontrarse con compañeros. Hoy la noche es muy distinta a la noche que yo viví. Entonces, qué sé yo, te contagia. Para saber las fechas y los horarios de las actividades, podés consultar la página Festivales del Gobierno de la Ciudad.